Mucho se habla de que a sus 36 años Rubén Zambuesa quiere cerrar su etapa como futbolista con las Águilas de la América. Y la opinión en la afición amarilla está dividida. Algunos lo aman y lo quieren de vuelta, mientras que otros no le perdonan su actuación en la derrota del equipo en la final de la apertura 2016 ante Tigres. ¿Pero qué tanto ganó Zambuesa en la América para que varios aficionados cuerpo, técnico y directiva lo quieran tener de vuelta? Pues aquí va el recuento. Zambuesa fue factor para que las Águilas pudieran levantar aquel título del milagro en el clausura 2013 ante Cruz Azul. Y Pilar en la media cancha del equipo en la final de la apertura 2014 contra Tigres. No es todo, ayudó a los emplumados a ganar la Conca Champions en el bicampeonato de 2015 y 2016. Así que dos ligas y dos Conca Champions son las credenciales de Zambuesa para gritar a los cuatro vientos que quiere decir adiós al fútbol vestido de americanista.